Yo vengo de la comunidad Yanka y eso pertenece al distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, departamento Cusco. Nosotros somos siete hermanos más una hermanita que vive con mi hermana en ausencia. Los demás hermanos vivimos en Cusco en cuarto alquiler. Los fines de semana ayudo a mi cuñada Ana a limpiar la casa y a lavar sus ropas de mis hermanitos. Cuando termino a lavar me pongo a estudiar. Mis hermanos quieren que les siga con mi estudio. A mí me gustaría ser el chofer porque me gustan los carros y estudiar para las maquinarias pesadas como el tractor, aplanador para poder ganar la plata. Y con ese dinero compraría un terreno y hacer una casa para mis hermanitos para ya no estar viviendo en mi cuarto alquiler. Yo estoy en la mantanía hace tres años y este año me han elegido como presidente del albergue de Iliapas. Y yo me siento feliz con eso. En esta oportunidad yo les voy a enseñar arado y tirado por los toros. ¿Qué necesito para trabajar con los toros? Dos toros. Una tagna y un palo para arriar al ganado. Una reja. Un yugo que es un palo para unir a los toros. Una chuga para unir las cabezas de los toros. Un ayudante. Una sembradora. Una persona para quitarle la semilla. A mí me ha enseñado mi hermano Mauro. Cuando lo ayudó también me dijo que los toros ya tienen los sitios. Ya no puedes cambiar de izquierda a derecha. Si haces eso, los toros ya no avanzan. Hasta pueden llegar a pelear. A los toros, los que no saben trabajar, le dicen nubillo. Y se enseña en un pampa grande sin taglia. A mí me gusta trabajar en la chacra más que en los toros. Y nosotros sembramos maíz amarillo. Y eso consumimos en varios tipos. Como por ejemplo, el mote, la sopa y el tostado. Y no despeticiamos nada. A los más veniditos le damos a la gallina. Yo me admiro a mi hermano Efraín, que vive en Cusco. Él trabaja de chofer y sigue estudiando. Y yo quiero ser como él. Hasta la próxima, amigos y amigas. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!